Amigos, de inmediato nosotros nos trabajamos con nuestra compañera Graya Cacela, que nos trae información de interés nacional. Veamos. Buenas tardes, Venezuela. Compatriotas, viernes hoy, 13 de septiembre, tenemos una jornada muy importante. Mis saludos a todos los líderes de VCH, de comunidades, de calles y a todos los dirigentes de las redes de articulación de acción sociopolítica, las RAS a nivel nacional. Estoy aquí con el equipo organizativo, el equipo de batalla de la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. Porque hoy nos dijimos, vamos a dedicar este viernes al trabajo de orientación directa de todas las VCH, de todos los líderes y lideresas de comunidades y todos los líderes y lideresas de calles. Mis saludos están en este momento concentrados en sus hogares, en sus calles, en sus comunidades. En este momento, mi saludo y mi abrazo a todos y a todas que nos ven en vivo y directo. 4 y 19 minutos con 35 segundos de la tarde del viernes 13 de septiembre, de este hermoso, intenso y guerrero año 2019. Quiero saludar al compañero Diosdado Cabello Rondón, del Furrial, de Furrial para el Mundo, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Saludar a los miembros de la dirección, Julio César León Heredia, director de organización. Saludar al compañero Francisco Amelías, compañero Jesús Faría y de la juventud está aquí presente. Bueno, nuestra secretaria general, ayer tuvimos un acto extraordinario. Nuestra querida secretaria general se ha lanzado tremendo discurso. Diosdado, de orientación, de línea, y después en la noche me mandó ya las líneas y decisiones que surgieron ayer con la JPSUV. Para la JPSUV y para toda la juventud. Robert Zapoleo, camarada, igualmente está con nosotros, líder de la juventud revolucionaria. Además tiene la responsabilidad de gobierno de llevar el movimiento Somos Venezuela. Compañero Mervis Maldonado, invitado especial, como jefe del movimiento Somos Venezuela, por muchas tareas sociales que van a surgir hoy. Movimiento Somos Venezuela es el instrumento para la atención de caso por caso de nuestro pueblo. Quiero darle mi saludo a todos los líderes, lideresas, militantes, dirigentes. Vamos a estar interactuando por las redes sociales. Ya saben, pueden escribir a todas las redes sociales que yo tengo por Twitter, Instagram, Facebook, etc. Ahorita estamos transmitiendo en Facebook Live, Periscope, Twitter, YouTube, etc. Bueno, mi saludo, pues tenemos una jornada bien buena. Diosdado, ¿cómo te preparas para esta jornada de revisión del plan de desarrollo Victoria del Pueblo? Diosdado. Bueno, buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, Silvia. Está con nosotros también. Ya va, no saluda a Silvia, vale. Y la primera combatiente, Silvia Flores de Maduro, quien es miembra de la Dirección Nacional también. Bienvenida. Gracias por haber venido. Parte de la Dirección Nacional de nuestro partido, de los compañeros, compañeras. Ayer estuvimos con la juventud también. Fueron extraordinarios. Bueno, presidente, esta es una instrucción que usted dio, le dio al partido, una vez que le presentamos la propuesta de las redes de acción y articulación sociopolítica, y usted nos dio las instrucciones de desplegarnos por toda Venezuela. Hoy día nosotros podemos presentarles los avances de esto. Y no solo los avances en gráficos, en números, sino los avances tangibles. Que sea el mismo pueblo que pueda usted en determinado momento agarrar un número de teléfono, llamar a un jefe de VH, llamar a un jefe de calle y preguntarle, mira, ¿cómo está el despliegue en tu calle? Esos niveles de organización. Nosotros hemos venido haciendo esto de manera sistematizada. Todo el empuje de la gestión de Ameliac, que era el jefe de organización antes, le entregó a León Heredia. Ahí unimos ambos esfuerzos. Y hoy tenemos desplegado el partido, presidente, por toda Venezuela. Casi 50.000 comunidades desplegadas. Casi 300.000 calles de toda Venezuela. De toda Venezuela, con su jefe de calle o jefa. Normalmente son jefas. Es bueno decirlo, que las mujeres asumen la vanguardia de la dirección de nuestro partido. Así es. Casi siempre son jefas. Y listo, presidente, para que nuestras bases en los distintos estados puedan interactuar con usted y hacer la evaluación, corregir lo que tengamos que corregir y seguir avanzando. Tenemos una meta, porque usted sabe que el partido tiene una función electoral. Prepararnos para todas las elecciones que se convoquen. Así es. Las elecciones que tenemos en el horizonte el año que viene, con toda seguridad no debe pasar por una elección en la Asamblea Nacional. Pero también nosotros ya la estructura que tenemos está a la orden de la revolución para contribuir en lo social, en el despliegue, en las instrucciones que usted nos pueda dar, en la conformación de la milicia, que ya está muy integrada, en la conformación de ayudar al movimiento Somos Venezuela, en el despliegue por cada estado. Y detectar, como hemos dicho, casa por casa, cara por cara, caso por caso. Uno por uno. Casa por casa, caso por caso y cara por cara. Esta es la forma de hacer gobierno popular. De hacer un gobierno revolucionario desde la base, desde el hogar, desde la comunidad, desde el barrio. Es tan importante tener una fuerza política. El Partido Socialista Unido de Venezuela, yo lo digo, es más que un partido. Es una fuerza política, es una fuerza espiritual. Es un movimiento sociopolítico, cultural. Es una identidad de nación. Es el chavismo en acción, organizado, identificado, alegre. Ese es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Es más que un partido. Mucho más que un partido. Es una poderosa fuerza en movimiento espiritual, político, cultural. Y lo vamos a ver. Vamos entonces, para todos ustedes que están conectados en este momento, desde miles de miles de comunidades. Fíjense ustedes. Nosotros tenemos organizados 14.260 unidades de batalla Bolívar Chávez. 14.260 articuladas, registradas y en funcionamiento. También tenemos jefes de comunidad organizados en 47.489 jefes y jefas de comunidad. Esto no es... No estamos jugando carritos. Estamos trabajando aplomadamente, en serio, con mucho amor. Pero además llegamos... Estas cifras son muchas más de las que yo di ayer. Estas son cifras actualizadas, oficiales. Nosotros decidimos en el último Congreso adoptar la nueva estructura organizativa de líderes de comunidades, con su equipo, y líderes de calle. Ustedes saben cuántas calles tenemos líderes directamente en la calle, trabajando con la comunidad. 295.848 líderes y lideresas de calle. Una estructura, por eso que digo, es mucho más que un partido. Es un poderoso movimiento, es una poderosa fuerza política, cultural, identitaria. Es una poderosa alianza de los desposeídos, de los oprimidos de ayer, de los hombres y mujeres que quieren la libertad, de los bolivarianos y las bolivarianas. Pero vamos a pasar directo. ¿Usted quiere saber qué es una red de articulación y acción sociopolítica? Las RAS. Vamos a ver este video pendiente. Vamos a reproducir este video por las redes sociales. Ministro Márquez, a la cuenta de tres, mostramos el video. Todo el mundo a reproducir en sus Twitter, Instagram, Facebook Live. Todo el mundo. Facebook, perdón. ¿Están preparados? Vamos a hacer una gran jornada, pues, a reproducción de este video para llevar la conciencia y la información a nuestro pueblo. ¿Qué son las RAS? Adelante. La Red de Articulación y Acción Sociopolítica RAS es un modelo de unidad y de organización superior para la defensa integral de la nación. Se crea con la intención de enfrentar con mayor eficacia la constante amenaza imperialista de los Estados Unidos de recolonizarnos. ¿Quiénes ejecutarán la RAS? Serán las 14.381 UVC. Su objetivo, la Organización para la Defensa Integral de la Nación, la defensa del pueblo en los ámbitos ideológico, cultural y político, social, económico, electoral y militar. Pasos para lograrlo. Uno, definir con claridad las comunidades que se encuentran dentro del área de influencia territorial de cada UVC. Dos, definir las calles que conforman cada comunidad. Tres, desplegarse calle por calle, casa por casa, para la caracterización sociopolítica de los habitantes y el conocimiento pleno del territorio. Para ello, es necesario que el PSUD cree una estrategia de comunicación política para el pueblo. Identifique con claridad quién es su enemigo histórico. fortalezca la unidad para enfrentar al enemigo. Eleve al máximo su voluntad de lucha contra el enemigo y se organice y adquiera el conocimiento necesario para vencer al enemigo. ¿Qué son las RAS? Precisamente, es una metodología de organización para el liderazgo en la comunidad y para el liderazgo en las calles. Fíjense ustedes, efectivamente, hay un dato que son 14.381 UVC, porque son 14.381 centros electorales. Nosotros tenemos organizado, en este momento, 14.260. Quiere decir, como el 95% de las UVC necesarias para cubrir todos los centros electorales del país. Estamos listos para ir a elecciones cuando digan, como digan y como sea. Listos, preparados, organizados, renovados en la organización, renovados en el espíritu y en el deseo de victoria. Para que ustedes vean, de 14.381 UVC, ya tenemos 14.260 registradas, articuladas y activadas. Ya empiezan a llegar por las redes sociales mensajes de militantes, dirigentes, simpatizantes. Aquí estaba Arroa Luis Yara, presidente. Soy orgullosamente militante de la JPSUV. Quiero ser jefe de calle para ayudar a mis vecinos de la comunidad. ¿Cómo hago para formar parte de la estructura? Muy buena pregunta. Primero, que si eres de la juventud, vamos a formar la misma estructura para la juventud. La juventud debe tener, responsable por cada UVC, debe tener líder o lideresa por comunidad, y debe tener un líder jefe o una lideresa jefa por cada calle. ¿Listo? Bueno, ahí te puedes incorporar, Luis Yara, ¿no? Articulándote. A la juventud y a la UVC. Aquí viene un mensaje, arroba, don Romelio. Me dice, en Táchira estamos en combate y en victoria. Todos atentos a la transmisión presidencial, gracias, del Táchira. Tremendo escándalo, Dios dado. Tremendo escándalo del autoproclamado bandido y criminal Luis Guaidó. Tremendo escándalo. Su alianza criminal con la banda narcotraficante de paramilitares, los rastrojos. Lo agarraron con los kilos. En Colombia es un escándalo de primer nivel en todos los medios, en los sectores políticos, en todos los sectores. Un escandalazo, porque en Colombia saben que los rastrojos cortan a la gente, pican a la gente en pedazos, matan gente todos los días, con motosierra. Y él aparece fotografiado con cuatro, no es con uno, ni dos, ni tres, con cuatro, de los más peligrosos criminales, asesinos, descuartizadores de gente y narcotraficantes de Cúcuta. No aparece, no ha abrazado, encompinchado. Y bueno, ya empiezan a aparecer las pruebas, y hay muchos más. Estuve hablando con Dios dado, hay muchos más pruebas de la vinculación con el narcotráfico, con la violencia colombiana que la han tratado de traer a Venezuela. Son aliados directos. Dice, aprovecho porque me escriben del Táchira, que para el show barato y derrotado del concierto de Cúcuta y el intento de violar nuestros puentes fronterizos, que impedimos y salimos victoriosos aquel 23 de febrero, a nadie se le olvide la inmensa victoria del 23 de febrero en defensa de la soberanía nacional. Bueno, él estaba por debajo. No fue el único escándalo, Dios dado. Aprovecho para comentarlo. Esto es uno de los escandalazos. De la madre de todos los escándalos. Como los rastrojos, hicieron una extracción de territorio venezolano de uno de sus miembros, Juan Guaidó, y lo llevaron, decretaron estado de sitio por 24 horas en el paso fronterizo para que pudiera pasar la reina, la reina Guaidó, pase la reina narcotraficante, la reina del sur, pudiera pasar por ahí. Tremendo bandido, tremendo criminal que Estados Unidos eligió para ser el jefe de la oposición venezolana. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, señores y señoras decentes de la oposición! Que han sido defraudados, engañados y estafados por esta reina llamada la reina del sur, señor Juan Guaidó. ¿Ah? No fue el único escándalo, Dios dado. Recuerda el escándalo de las prostitutas, de la cocaína, de la droga y la muerte de un dirigente de oposición en un burdel de Cúcuta y el involucramiento en eso de un diputado. Recuérdalo. Recuerda el escándalo de la quema de los camiones de la supuesta ayuda humanitaria hecha por los malandros contratados. Quedó los videos de los malandros que ellos contrataron. Recuérdate el escándalo de que se robaron el dinero de Cúcuta, Dios dado. Se robaron todo el dinero. Un escandalazo. Gigantesco. Y el primero que salió involucrado la reina del sur, Juan Guaidó. ¿Ah? Designado por él mismo. Recuerda el escándalo de la contratación de malandros que se metían debajo del puente fronterizo. Y el escándalo del concierto, del fracaso del concierto y del robo del dinero que dio el concierto. Todo eso el 23 de febrero estuvo rodeado de escándalos mal aspectados de derrota, de inmundicia asquerosa por parte de la derecha golpista y sus amos Iván Duque y Álvaro Uribe Vélez. Mira, tengo la seguridad de que fue Álvaro Uribe Vélez que le dio la orden a los rastrojos para que se encargaran de la guardia y custodia y de la extracción de la reina del sur, Juan Guaidó, para allá. Tenga la seguridad porque el alcalde de Cúcuta de ese momento un alcalde uribista. Tengan la seguridad de eso. Bueno, valga el comentario en esta jornada de las redes de articulación social. Aquí tengo otro mensaje Dorcaelis dice en Trujillo la estructura del partido de la revolución estamos atentos a la espera de los lineamientos de nuestro camarada presidente Nicolás Maduro. Asamblea es lista. Así es que así es que se gobierna. Primera orientación vamos a darle duro por las redes sociales. Vamos a darle duro. No tenemos una etiqueta para esta jornada. Bueno, vamos a darle duro con la etiqueta pues. César Chirino me dice arroba César Chirino presidente rodilla en tierra con usted y la revolución para lo que salga. Quiero que me explique de repetirse las guarimbas cómo vamos a hacer nosotros para minimizarla. estamos cansados de esa oposición violenta, inútil y apátrida. Bueno, ya el pueblo ha configurado sus cuadrillas de paz. La unión de las VCH del liderazgo de las comunidades con las unidades populares de defensa integral deben estar todas las cuadrillas de paz articuladas para garantizar la paz en cada comunidad en cada calle en cada avenida y ten la seguridad de que nuestro pueblo quiere paz y las guarimbas si se pretendieran algún día no sé cuándo algún día la derecha volviera por la violencia tendría a un pueblo de frente y triunfaría la paz. Ten la seguridad. Bueno, vamos a hacer un pase primer pase en esta jornada de acción que tenemos vamos a ver cuál es la etiqueta que tenemos de esta jornada especial en acción numeral RAS en acción RAS en acción vamos a ponerlo aquí, mira aquí en el pecho numeral RAS en acción y por ahí me pueden escribir y por ahí vamos a interactuar saquen ustedes videos fotos de la reunión de su VCH de su liderazgo y su equipo en comunidad de su liderazgo y su equipo en calle la juventud saquen fotos videos para que el mundo vea lo que ellos creen que somos invisibles somos el poder político más grande los bolivarianos y las bolivarianas los chavistas de Venezuela vamos a darle un pase a la gobernadora jefe del partido socialista unido de Venezuela en el estado Lara ella se encuentra en la escuela granja bolivariana Héctor Rojas al final de la avenida La Mata cancha techada municipio Palavecino parroquia Cabudare en el estado Lara con las VCH de Andrés Bello las brigadas somos Venezuela y nuestra querida amiga Mirna Bíez está lista almirante en jefa adelante con la raz en el estado Lara me acompaña la alcaldesa del municipio Mirna Bíez jefa política de este municipio el compañero Jani Agüero diputado jefe de organización del estado Lara el comandante de la milicia en el estado Lara el general de brigada Luis Nava y la jefa de Somos Venezuela en el estado Joana Linares y la jefa de VCH de esta comunidad El Roble nuestra querida compañera y miliciana jefa de VCH y jefa de la BPD de este sector miliciana sargento juramentada por usted en Caracas hace unos pocos días y aquí está ella Eva Garcés con una vocera también de nuestro sector El Roble la compañera de Somos Venezuela Maribel Medina aquí estamos todos en asamblea los jefes de comunidades los jefes de calles manzaneros manzaneras dispuestos pues a cumplir estrictamente los lineamientos que nos da usted como presidente de nuestro partido socialista unido de Venezuela el mejor partido de Venezuela y del mundo así que a mi comandante le quiero dar un parte nosotros en el estado Lara tenemos mil treinta y ocho VCH mil treinta y ocho VCH que están ahorita pendiente atento en cada comunidad pendiente de todas las instrucciones también tenemos tres mil cuatrocientas sesenta y cuatro jefes de comunidades y dieciocho mil setecientos setenta y seis jefes de calle manzaneros y manzaneras todos atentos mi comandante aquí nos acompaña la juventud del partido de este municipio somos Venezuela desplegado y que nos somos Venezuela es el brazo articulador que hace los despliegues y nos dice a nosotros cómo vamos a gobernar donde tenemos que llegar en cada gobierno de calle que hacemos y hacemos esas avanzadas y nosotros vamos con las soluciones en el casa a casa y en cada territorio así que mi comandante Eva 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 le va a explicar cómo nosotros aquí en esta comunidad el roble ella tiene su cartografía todos sus mapas todo lo que eh los socioproductivos que se manejan en esta comunidad y que vamos avanzando en cada una de las mil treinta y ocho vch del estado Lara Eva explícale a nuestro presidente pues con tu cartografía que la hiciste con tus propias manos con cada una de las seis comunidades que conforman esta vch llamada Andrés Bello adelante Eva buenas tardes mi presidente eh me siento emocionada sumamente emocionada de tenerlo en este momento junto a nosotros junto al roble este aquí estoy una vez más dispuesta a a todo lo que usted me ordene a defender nuestra patria y una de las maneras en estos momentos es haciendo este trabajo que estamos haciendo sobre todo con la recolección de la firma como les digo yo a mi gente no más tron no más tron no más tron bueno este Eva vamos a darle el pase a nuestro presidente que nos quiere hablar interactuar vamos a escuchar a nuestro presidente adelante mi comandante bueno Eva está emocionada no más tron estamos les recuerdo a todos los líderes y lideresas de las vch de las comunidades y calles de las raz que viernes hoy 13 de septiembre sábado 14 y domingo 15 es el remate final de la recolección de firma no más tron ayer llegamos a 12 millones de firmas en Aguara que verle la cara a 12 millones de venezolanos y venezolanas que voluntaria y libremente van con su rebeldía con su amor con su pasión patria a ponerla firme y a decir no quiero bloqueo estoy en contra de las sanciones si nos trataran de callar hasta las piedras hablaran en la ONU en Nueva York van a hablar las piedras van a hablar las firmas y va a hablar Venezuela porque Venezuela va a llevar su voz con mucha potencia más de 12 millones de firmas estoy seguro que vamos a estar allí cerca o superaremos las 13 millones de firmas lo cual constituye el 75 por ciento de las personas adultas de Venezuela eso coincide Diosdado con las encuestas que conocemos más del 80 por ciento de los venezolanos están en contra de Donald Trump de las sanciones del bloqueo y de las medidas económicas coercitivas unilaterales y criminales que se han tomado contra Venezuela más del 80 por ciento de los venezolanos están en contra más allá de las diferencias ideológicas y políticas exactamente entonces fíjate yo quería como Eva trajo este tema o este comentario cómo va la organización de las VCH de los líderes de calle y los líderes de comunidades adelante Eva de la ciudad de la ciudad el municipio Palavecino tengo seis sectores en mi VCH seis sectores conformadas con seis lideresas todas mujeres porque aquí en el Roble y en Palavecino y en Palavecino somos mujeres al poder al poder bueno este mi presidente como le venía diciendo tenemos seis sectores donde tengo las seis lideresas que es la lideresa del sector Simón Bolívar Yérmica Flores la lideresa de Landaeta Sonia Baste la lideresa de Jacinto Lada Delia Serrano la lideresa de Roble 1 Francia Cadavid la lideresa de 24 de junio Yuvile López la lideresa del Roble 2 Diana Carolina López ese es mi equipo presidente que siempre me ha acompañado y que ha dado la batalla ahorita hicimos y estamos al salir de aquí continuamos el casa a casa de frente a frente con las personas tocándole de cara a cara y reconociendo las necesidades que tienen ellos este le sigo comentando por aquí de las maquetas mi presidente aquí tenemos la maqueta de toda la comunidad el Roble de Cabudare donde están los seis sectores tal sector Jacinto Lada tal sector 24 de junio tal sector Landaeta tal sector Roble 1 Roble 2 y 24 de junio bueno este continuamos con todas las maquetas que tiene cada comunidad aquí está la del Roble 2 individual maquetas individuales está la maqueta de Landaeta está la maqueta de 24 de junio está la maqueta de de la maqueta de Jacinto Lada y tenemos la maqueta aquí de Simón Bolívar así es Eva seis comunidades representadas en las maquetas en las diferentes maquetas como vio mi comandante y cada una está caracterizada en lo político y lo social adelante mi comandante bueno yo quería que el camarógrafo nos mostrara bien la maqueta y esa construcción que tienen ellos ahí mira la maqueta los mapas los cuadros tienen unos cuadros ahí bien bonitos estuve viendo bien pintados todo eso es la simbología de un pueblo que existe de verdad de un partido que es más que un partido es una fuerza espiritual política sociocultural es un poderoso movimiento de movimientos es el PSUV miren toda esa toma ahí tienen sus maquetas hechas con manos humildes y un cuadro bonito que yo quería ver ojalá el camarógrafo lo tomara ¿no? cuadro colorido y va mira, 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 mira y aparezco yo con Chávez ¿ves? mira me hicieron Chávez al lado de nosotros siempre dándonos su bendición Movimiento Somos Venezuela la mujer venezolana y esto lo hace nuestro pueblo con amor esto es puro amor amor por la patria por eso Donald Trump no has podido ni podrás con Venezuela el imperialismo norteamericano no ha podido ni podrá nunca con nuestra patria porque nuestra patria es de verdad la legitimidad el apoyo de la revolución es poderoso en cada calle en cada comunidad de todo el país no es de un estado o un municipio como es la oposición que tiene 10, 15 municipios donde es fuerte y del resto no es en ningún lugar tiene presencia nosotros tenemos presencia permanente casa por casa cara por cara caso por caso y el movimiento Somos Venezuela Mervin tiene que crecerse compadre tiene la juventud tú la energía los equipos el conocimiento la pasión y el amor para que el movimiento Somos Venezuela sea un poderosísimo movimiento de gobierno sociopolítico sociocultural y vayamos caso por caso atendiendo nuestro amado pueblo ahí casa por casa ¿qué me dice Mirna Víez querida camarada inolvidable de la constituyente hace 20 años Mirna Víez fue mi vicepresidenta yo era presidente de la comisión de participación ciudadana de la constituyente y Mirna Víez era la vicepresidenta ahora es alcaldesa adelante Mirna adelante Mirna buenas tardes ciudadano presidente Nicolás Maduro Moro el único presidente nuestro primer presidente chavista y aquí estamos en esta hermosa comunidad el roble presentando nuestras maquetas de las seis comunidades juntos y juntas presidente con nuestra lideresa política la almiranta Carmen Meléndez realizando este hermoso trabajo político junto al RAS hoy ha sido el día del encuentro del encuentro en las comunidades en perfecta unión cívico militar y con todo el trabajo y el poder político que hemos venido consolidando en el municipio Palavecino aquí estamos señor presidente en esta comunidad y Dios mediante en perfecto despliegue diremos no más tron adelante ciudadana gobernadora bueno mi presidente aquí estamos pues trabajando aquí las comunidades en el casa a casa para todos desplegado nosotros con esas avanzadas de somos Venezuela con los jefes de comunidades casa a casa cara a cara calle por calle pues seguimos trabajando en el estado Lara adelante mi comandante bueno desde aquí le damos un aplauso al estado Lara a las comunidades de Cabudare y a todo el pueblo muchas gracias miren pura mujer gobernadora mujer alcaldesa mujer jefa de comunidad mujer todo el equipo mujeres una guaraba felicidades besos abrazos para todos y para todas yo quiero mostrarles un video y vamos a publicarlo en las redes ¿qué debe saber un jefe de comunidad? ¿qué es un jefe de comunidad? ¿quieren verlo? ¿qué debe hacer? ¿qué debe saber? muy importante atención redes sociales estamos preparados en las redes sociales para sacar este videíto pedagógico bonito bien hecho que les traje como regalo ¿qué debe saber un jefe de comunidad de esta fuerza espiritual política y cultural llamada Partido Socialista Unido de Venezuela adelante mi nombre es Nibia Mujica líder de comunidad de Padre Oreni municipio Crespo Estado Lara mi comunidad está conformada con 2.289 habitantes 842 familias 1.600 mujeres 689 hombres 684 niños 278 adultos 653 jóvenes y 237 adultos mayor 19 discapacitados que gozan del bono José Gregorio Hernández con su carnet de la patria 14 partos humanizados 34 con bono de lactancia materna 173 adultos completamente pensionados también a través del carnet de la patria la comunidad de Padre Oreni cuenta con 1.866 electores de los cuales 1.165 son de nuestra VCH Padre Oreni 622 que son de otros sectores se tiene 937 votos duros 276 votos blandos 398 votos opositores también identificamos a través de nuestra RAT nuevos votantes que están para inscribirse en el CNE son 50 electores también hemos realizado 65 cambios de residencia con trabajo y organización garantizamos la victoria que belleza yo diría como le gusta decir adiós dado así o más claro una belleza es una belleza de verdad porque es liderazgo de la calle liderazgo de la comunidad liderazgo en la familia de gente convencida consciente con formación de carne y hueso hechos de verdad son hechos de verdad somos de verdad somos como esta madera somos millones una sola voz como dice nuestro himno una belleza de verdad y así como usted ve a esta mujer en todo el país tengo una llamada telefónica del estado Nueva Esparta allá en la comunidad me dicen José Asunción Rodríguez en la parroquia por la mar municipio Mariño he llamado a Ninosca González Marcano jefa de comunidad Ninosca me escucha si le escucho si le escucho cuéntame donde estas con quien están con como están bueno ante todo presidente un cálido revolucionario amoroso del estado Nueva Esparta especialmente desde el municipio bolivariano general el jefe Santiago Marín bueno presidente aquí estamos cumpliendo la tarea de verificación del sistema RAS están presentes los 43 libros de detalle los 4 libros comunitarios y el jefe de UBT todo empezó articulación con el vicepresidente Fidel Baste el coordinador de organización regional Junior Gómez coordinador de organización municipal partido Salona y nuestro privariano Francisco Salón y ratificamos nuestra actitud de lealtad con el legado de nuestro comandante Hugo Chávez y con nuestro presidente constitucional legítimo y único Nicolás Maduro Bueno Ninosca te escuché con mucha atención me dice que tienes 43 jefes de calle y 4 jefes de comunidad eso es cierto bueno están en el momento de revisión del funcionamiento de la RAS hay que fortalecer la visita casa por casa caso por caso cara por cara y construir relaciones profundas de solidaridad de hermandad de amor de lucha con nuestro pueblo atender al que sufre yo soy cristiano Ninosca ¿tú eres cristiana? Católica Católica bueno es lo mismo somos cristianos yo soy cristiano y católico cristiano quiere decir que somos seguidores discípulos de nuestro señor Jesucristo y hay quienes son evangélicos hay quienes son católicos y lo importante es ser cristiano de Cristo ir con Cristo nuestro señor nuestro señor redentor nuestro liberador Cristo y tenemos que Diosdado Cilia Mervin Julio César Amelias Jesufaría Robeza desarrollar el espíritu genuino auténtico de Cristo ir por el que sufre ir por el que necesita y darle al que tiene sed abrazar al que necesita amor ese es nuestro nuestro elemento fundamental nuestro valor fundamental ir caso por caso cara por cara para la verdad para construir lazos profundos para abrazar al pueblo para resolver los problemas con acción colectiva con el movimiento somos Venezuela resolver resolver solucionar y bueno paso a paso además y construyendo la mayoría la nueva mayoría electoral creciente poderosa y victoriosa eso es una línea construir la nueva mayoría electoral creciente poderosa y victoriosa porque el próximo año tenemos elecciones ninosca y tenemos que recuperar la asamblea nacional para el país la asamblea nacional cayó en un pozo un pozo no puedo decir la palabra ustedes se la imaginan un pozo de descomposición se hundió la asamblea nacional como poder legislativo como parlamento del país y tenemos que rescatarla para el país para que la asamblea nacional esté en función de la paz la estabilidad las leyes que protejan al pueblo ninosca ninosca que más me puedes decir como está el día por allá en margarita cuéntamelo todo ninosca adelante bueno aquí estamos con mucha alegría con mucho entusiasmo recibiendo sobre todo la la llamada de usted entregando hoy la sexta clave no desmaye presidente aquí estamos con usted leales siempre traidores nunca muchas gracias leales siempre traidores nunca gracias ninosca margarita insisto mucho en el concepto somos más que un partido un partido político bueno es un grupo de partidarios de una idea de una ideología y en el caso de la ley venezolana que recogen una firma se legalizan y participan en elecciones nosotros somos mucho más que un grupo de partidarios de una idea política nosotros somos un movimiento de amor a la patria nosotros somos un movimiento de la doctrina y el legado del libertador simón bolívar bolivariano somos nosotros somos los continuadores del legado histórico del socialismo del siglo 21 de nuestro comandante chávez nosotros somos una alianza profunda de la identidad cultural y de la identidad nacional somos más que un partido somos una fuerza espiritual una comunión profunda de los intereses populares de los sueños populares de los anhelos aspiraciones y sueños de un pueblo eso somos y cada vez tenemos que ser más en cada calle en cada casa en cada comunidad en cada UCH bueno esta jornada mire yo te digo Dios dado compañero Julio César Amilia tenemos que hacer jornadas interactivas de revisión una vez al mes mínimo una vez al mes mínimo de aquí a un año hasta que dejemos mira porque la revolución está viviendo un cambio cualitativo en su profundidad al país está siendo torturado el cuerpo del país está siendo torturado por las sanciones por las agresiones económicas por el bloqueo una tortura contra el cuerpo nacional por la guerra económica interna y en medio del sufrimiento de la necesidad el pueblo está dando el salto ideológico político más grande de su historia en 20 años de revolución lo está dando ahorita lo está viviendo ahorita el pueblo que más sufre es el pueblo más revolucionario el pueblo que más es golpeado por el bloqueo económico la guerra económica y todo el acoso imperialista es el que más conciencia tiene el que más ideas claras tiene ustedes saben que es así así que nosotros tenemos que buscar durante este año que está en pleno desarrollo y el próximo año que se consolide ese cambio cualitativo de la conciencia nacional de la cultura política nacional de la organización del partido socialista unido de venezuela vamos a darle un pase a erica faría alcaldesa del pueblo de caracas ella se encuentra en la pastora allá está con olga girasoles jefa de calle de ahí en la pastora con sergio girasoles miren los girasoles que apellido tan bonito jefe de la uveche ramón díaz jefe de la updi naúm fernández jefe de organización del psuv caracas y darío vivas vicepresidente territorial vamos directo aquí a caracas en la parroquia la pastora erica cómo va el despliegue de las ras y la organización del partido en la base adelante bueno presidente saludar a todo nuestro pueblo valiente a toda la militancia del partido socialista unido de venezuela a nivel nacional y muy especialmente a usted de verdad estamos muy contentos de poder compartir con ustedes que es nuestro principal líder lo que es el avance de la organización y el despliegue político que nuestro partido socialista unido de venezuela está desarrollando en tiempo real en la ciudad de caracas quiero informarle que el último reporte que hemos tenido de las ochocientas noventa y un vch que hay en caracas más del noventa por ciento están viendo el programa que usted está transmitiendo por radio televisión y redes como fue la orientación que se nos dio ya le informaba en caracas tenemos ochocientas noventa y un vch tenemos dos mil quinientas seis comunidades tenemos diecisiete mil quinientas ochenta y seis calles y estamos ya avanzando en más de un noventa por ciento en lo que es la planilla número uno que tiene que ver con los jefes de vch y jefas de vch igualmente en la planilla número dos que es el registro de los jefes y jefas de comunidad y jefes y jefas de calle y bueno ya estamos arrancando todo con fuerza para ir casa por casa a los más de un millón setecientos veintisiete mil votantes y electores que hay en la ciudad de caracas yo quiero decirle presidente que acá en caracas el partido socialista unido de venezuela está desplegado atendiendo en lo político la tarea organizativa y el trabajo político ideológico que se desprende pues desde la vicepresidencia de formación de nuestro partido con los círculos de lectura y con el despliegue del debate de la guerra total en tiempos de globalización para que nuestro pueblo tenga toda la información para poder derrotar en todas las áreas las agresiones que el imperio pretende como pueblo imponernos igualmente en lo económico nuestro partido está sumándose en todo el elemento productivo hemos priorizado cinco áreas de la producción la más importante el área agroalimentaria pero también estamos impulsando proyectos textiles de calzado y algunos servicios dentro de la ciudad de caracas y en lo social estamos desplegados con todo el sistema de misiones y grandes misiones en lo que el plan que usted ha ideado que es el plan de protección y cuidado de las víctimas de la guerra en caracas tenemos 415 mil 539 hogares de la patria estamos atendiendo las 282 casas de alimentación donde nuestro pueblo con más vulnerabilidad es atendido desde el punto de vista nutricional y estamos acompañando el despliegue que en caracas está liderando nuestra vicepresidenta del si rodriguez en las bases de misiones y grandes bases de misiones ayer mismo con nuestro partido en la parroquia valle estuvimos inaugurando en la gran base de misiones hugo chávez un centro de parto humanizado que es otra de las políticas que se están desarrollando por usted en nuestra ciudad yo quiero decirle presidente acá en la pastora estamos en compañía de un pueblo militante maravilloso en la casa de la cultura Robert Serra estamos con la VCH los jefes de comunidad y calle y con la militancia de nuestro partido acá y estamos bien complacidos de poder darle cuenta de el avance que estamos desarrollando en la pastora hay 37 VCH en la pastora hay 105 comités locales locales de abastecimiento y producción de los 798 mil que hay en Caracas igualmente hay 30 mil compañeras de hogares de la patria nosotros tenemos acá como usted bien lo mencionó está el jefe de comunidad el compañero Girasoles está el jefe de VCH perdón está el jefe de comunidad el compañero Héctor está la compañera Olga quien es la responsable de la calle en donde estamos ahorita transmitiendo desde aquí en vivo y directo y yo quiero que sea ella presidente quien le dé cuenta del trabajo que en esta localidad específicamente estamos ahorita dándole cuenta yo no sé si usted quiere hacerle alguna pregunta a la compañera Olga para que sea ella pues la que le dé respuesta está preparada se trajo su guacho de toda la información presidente sí muy bien excelente primero un saludo a toda la comunidad de la pastora y a toda Caracas y a todos los que nos están escribiendo fíjense les voy a leer Erika mi saludo quisiera estar ahí dándole un abrazo la próxima jornada el próximo mes la hacemos ahí en un sitio donde esté nuestro pueblo en una casa de una VCH Dios dado miren les voy a leer porque nos están escribiendo miren ya tengo aquí mensajes a través de el hashtag que hemos lanzado por todas las redes sociales RAAS en acción R-A-A-S en acción RAAS en acción bueno Alida Freite me dice Nicolás Maduro según la oposición las RAAS vienen a complementar el sistema de represión instaurado por el gobierno venezolano al contrario la RAAS se sustenta en diversas leyes y propuestas de organización sociopolítica impulsada por la revolución bolivariana que te diría yo Alida que ellos digan los que le den la gana nosotros avancemos sin pausa avancemos a avanzar todos los días que ellos sigan en su juego de autoproclamado que sigan en su juego macabro en su alianza con el narcotráfico colombiano que sigan y nosotros avancemos que al final la victoria va a ser de quien persevere y construya más y nosotros tendremos nuestra victoria y nosotros seguiremos venciendo aquí viene V.C. de la parroquia Sucre número 10 la V.C. preescolar asistencial Rafael Luz Daneta Consejo Comunal y CLAT José Luis Guillén 1 y 2 enviamos un caluroso saludo revolucionario y le decimos al narcoparaco Guaidó no volverás cúmplase por aquí tengo arroba CLAT calle Venezuela Nicolás Maduro militantes leales siempre mi comandante con nuestro equipo político parroquia San Juan V.C. territorial líderes de calle saludos aquí arroba Barreto Izmir saludos presidente estamos activos desde Yaracuy viendo su transmisión venceremos mi saludo a todo el Yaracuy igualmente aquí arroba 08 Pepa hola Pepa saludo socialista y revolucionario desde el estado Táchira municipio San Cristóbal parroquia Pedro María Morante escuchando muy atentamente mi corazón para el Táchira arroba y cejad presidente Nicolás Maduro el PSU es más que un partido es una fuerza política un movimiento sociopolítico es el chavismo en acción organizada ella escribe lo que yo reflexioné hace un rato construir los conceptos los conceptos tienen que tener sentimiento pasión algunos lo llaman inteligencia emocional ahora eso pero para un revolucionario para un bolivariano sobre todo un revolucionario bolivariano y chavista los conceptos tienen que llevar pasión intelecto inteligencia claridad deben clarificar el camino y deben expresar lo que somos y cada concepto nuestra ideología debe ser movilizadora no debe ser fría congelada sigo aquí estamos socialismo que es el chavismo por aquí mírame esto pues arroba salirrosa sasobrado Nicolás Maduro desde el Perú un saludo para un gobierno que no retrocede viva la revolución bolivariana nunca más de rodillas con los yanquis ojalá hubiera un comandante como usted en mi Perú Dios lo bendiga siempre surgirán los movimientos y los líderes y América Latina será libre más temprano que tarde seguro que va a ser así arroba Deilito Bar así es presidente la articulación debe ser complementaria adelante camarada Nicolás Maduro su pueblo lo respalda gracias Deilito Bar arroba Johnny Deep Nicolás Maduro en el municipio Peñalver estado Anzuategui estamos atentos a todas sus orientaciones cuente usted con hombres y mujeres organizados cada vez más conscientes para dar la batalla y derrotar a la derecha criminal cúmplase continúa aquí Jim Hernández desde Valencia Parque Valencia te saludo con un abrazo fuerte y a la primera combatiente mira Silvia te tienen cariño y a todos los del gabinete ese Guaidó es igual de rastrojo pero nosotros estamos preparados vamos Nico arroba Culigonzález presidente compatriota presidente Nicolás Maduro acá en Juan Griego Nueva Esparta sintonía total cuente con una militante de toda la vida saludo al Culi igualmente arroba José Enrique 82 Nicolás Maduro jamás nos rendiremos cada día más orgulloso de usted presidente Nicolás Maduro gracias por tanto apoyo por tanta resistencia Charallave está contigo desde José Félix Rivas comunidad punto y círculo de la 1 base de misiones del país mi saludo pues y mi amor por aquí tengo mira esto arroba Marbella Guerra saludos presidente Nicolás Maduro soy colombiana y lo estoy viendo por internet saludo a Colombia que viva Colombia amada Colombia y siempre de Bolívar Colombia soy colombiana y lo estoy viendo por internet no estoy de acuerdo con lo que le hacen quiero que sepa que el sentir del pueblo colombiano es de amor hacia usted que viva Chávez y Maduro y yo digo que viva Colombia por siempre bueno Olga cuéntanos en la pastora cuéntanos tú cómo va el trabajo en la comunidad en las calles con la familia adelante Olga adelante Olga buenas tardes presidente un saludo y un beso aquí de parte de todas las mujeres aquí revolucionarias bueno presidente aquí estamos como usted lo pidió trabajando día a día aquí está el RAC aquí está este la VCH Antigua y Postel que ahora la llamamos Salvador Allende porque le hemos decidido cambiar el nombre y le damos muchas gracias presidente por habernos impulsado a que hagamos ese casa por casa que fuéramos a las casas de la gente más vulnerable presidente a ver sus inquietudes a ayudarlos presidente en lo que necesiten también tenemos presidente un círculo de lectura presidente el cual lo quiero invitar un día de esto presidente porque sé que así va a ser a que esté con nosotros presidente porque aquí no más Trump presidente aquí somos libres y no queremos mi presidente más bloqueo aquí presidente he trabajado con mi comunidad aquí tengo presidente lo que hemos hecho lo que he hecho yo en mi sector primera calle el polvorín presidente aquí lo tengo le voy a le voy a a desglosar un poco lo que hemos hecho en el censo presidente en mi en mi sector tengo ciento treinta y dos eh núcleos familiares presidente el cual ya hemos abordado sesenta y siete casas presidente y seguimos abordando porque queremos saber las necesidades de cada una de esas familias aquí tenemos presidente ciento ochenta votantes tenemos eh en voto duro ciento veintiuno y tenemos en voto blando cuarenta y uno opositor presidente muy poquito porque sé que van a pasar a ser también chavistas revolucionarios y maduristas mi presidente muchas gracias totalmente de acuerdo Olga que buen comentario hay que buscar Diosdado lo dice todos los miércoles con con buena vecindad con buen sentimiento hay que buscar al votante que ha votado por la oposición y llevarle nuestro mensaje y decirle vamos a unirnos vamos juntos vas a apoyar tú a este narcotraficante Juan Guaidó rastrojo Juan Guaidó es un rastrojo es un rastrojo que quiere vender y está vendiendo el esequivo que es venezolano sagrado por conseguir apoyo dinero en el exterior es un bandido lo digo es un bandido la oposición nunca había tenido a un bandido de esta calaña que hoy tiene como jefe puesto por el gobierno de Estados Unidos porque nunca nadie en la oposición eligió a Juan Guaidó como jefe no lo impuso el gobierno de Estados Unidos este es el jefe y ustedes lo apoyan y ahí entonces ustedes ven a Ramos Alú levantándole la mano hoy tremenda mano compadre si me vas a querer así no me quieras hay que decirle a Ramos Alú Ramos Alú ya sabe lo que hablamos el otro día tú y yo Ramos Alú lo que hablamos ¿te acuerdas? no me hagas decir lo que hablamos Ramos Alú sale Ramos Alú pues tremendo apoyo compadre ustedes se merecen eso compatriotas que son de la oposición no vénganse para acá y vamos juntos como vecinos no necesitamos pensar totalmente igual en los asuntos del país respetamos las diferencias pero vamos juntos muy bien Olga te felicito muy bien a toda la pastora Márquez toma nota Olga escúchame más temprano que tarde voy a estar en tu comunidad me vas a tener allá en el círculo de lectura te lo aseguro saludos a Caracas saludos a la pastora gracias Erika hasta la victoria siempre venceremos que Dios los bendiga y nos vamos para el estado Amazonas allá tenemos una llamada telefónica llamé al número 0248 tal 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 allá está Rita del Carmen Cazorla jefa de comunidad puras mujeres una guarada de liderazgo puras mujeres jefa de comunidad de la comunidad San Enrique Centro parroquia Luis Alberto Gómez municipio Atures allá en el estado Amazonas Rita del Carmen ¿cómo estás? ¿me escuchas? sí mi presidente lo estoy oyendo mi camarada mi comandante en jefe que felicidad saludarte ¿cómo está tu comunidad? ¿cómo está tu hogar? ¿cómo está el trabajo? ¿qué me cuentas? la comunidad está bien le voy a dar parte de todas las actividades que se llevan realizadas en la comunidad Libertador 2 la comunidad Libertador 2 está conformada por seis sectores las cuales son San Enrique en la entrada el centro el bosque los cajones la paila y el bajo mi presidente donde existen tres UVC activadas Liceo Marahuaca Escuela Libertador preescolar Madre Teresa de Carcuta de las cuales pertenecemos a la UVC Marahuaca que está conformada por tres sectores San Enrique la entrada centro el bosque con la cantidad de votantes votos duros 612 por sector y por comuna 1217 votos mi comandante con el acompañamiento de la camarada de la comuna por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela a través de la RAS se realizó la agenda concreta de acción tomando como problema principal la vialidad siendo este resuerto por nuestro gobernador ingeniero Miguel Rodríguez donde cumpliendo con la solicitud de la comunidad organizada como la RAS en esta comunidad hemos desarrollado la actividad productiva de 11 espacios donde sembramos maíz yuca y frijón tenemos 43 patios productivos con una siembra de hortalizas y otras existen en el territorio 3 de Pedin con 90 milicianos activos iniciamos al diplomado de formación de dos ambientes con una totalidad de participantes de 91 de 91 hemos realizado 75 cambios de residencia en cuanto a la campaña Nostrum se realizó el despliegue casa a casa como usted indicó mi comandante recogimos un total de mil 936 firmas camarada presidente también le damos la gracia por los dos proyectos que nos aprobó la rehabilitación del ambulatorio y rehabilitación de la casa cultural presidente cuente aquí presidente con un estado indígena luchando a pie de lucha de lucha con usted vamos con usted a lo que nos tengamos que enfrentar presidente cuente con este estado de amazonas felicitaciones de parte de todo el estado de amazonas y en especial de la comuna libertador chávez chávez vive la patria sigue adelante mi comandante muchas gracias rita tremendo informe quien tenga oídos que oiga bien quien tenga ojos que vea la verdad este es el pueblo que está todos los días con paciencia perseverancia conciencia donald tron escucha no es maduro es un pueblo no es maduro es un proyecto el bolivariano no es maduro es un legado el chavismo con chávez siempre no es maduro es un hombre recibo un saludo cordial de toda la comunidad de la comunidad libertador con firmeza valentía y perseverancia y lealtad al pueblo pero como maduro son millones chávez se convirtió en millones es un proyecto hermoso poderoso de verdad ahora que nos enfrentamos a una conspiración permanente nos enfrentamos a una conspiración criminal y cada cosa la enfrentamos con la verdad siempre con objetividad trabajando tomen nota trabajando mientras la oposición anda de rastrojo en rastrojo de derrota en derrota nosotros andamos de casa en casa cara a cara y de caso en caso trabajando de verdad siempre 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 y uno lo que hace es llenarse de energía de fuerza de amor con tanto amor del pueblo en su hogar en las comunidades que le queda a uno perseverar luchar y vencer vamos pendiente con el Zulia por allá por allá está Omar Prieto gobernador del Zulia está en San Francisco está en la comunidad Villa Bolivariana avenida 39 calle 162 parroquia San Francisco Omar Prieto pónganmelo a la vista camarada Omar Prieto el estado Zulia fíjense ustedes allá andan acompañado de todo el equipo de Luis Caldera de Durwin Arrieta alcalde de San Francisco de la jefa de comunidad Villa Bolivariana Mar Yolin Morales y del coordinador del PSUV Lisandro Cabello el Zulia adelante compañero Omar Prieto el entrenamiento permanente para defendernos de la agresión del imperio y sus lacayos como el gobierno de Colombia y vean ustedes cuando uno actúa salió Darío Viva vale sal de ese cuerpo Darío Viva adelante Omar Prieto hemos tenido un problemita mientras corregimos el problemita del satélite quiero leerles nuevos mensajes que me están mandando a la etiqueta que lanzamos a todas las redes sociales aquí están llegando nuevos mensajes calientico arroba guerra José José Guerra me escribe que bueno confío que todo lo que Dios permite es para el bien de los que le amamos adelante Nicolás Maduro la victoria es del pueblo gracias 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 presidente siga dando la mejor gracias a ustedes José Guerra gracias a ti José Guerra por tanto amor igualmente arroba albertrampazos Nicolás Maduro hasta la victoria siempre presidente vamos con todo a derrotar a quienes creen tener el privilegio de gobernar el mundo Venezuela no se rinde arroba rosa guardiana saludos querido presidente Nicolás Maduro desde Naguanagua estado carabobo leal siempre al comandante y a la revolución abrazos a todos pendiente de su programa la derecha no volverá Dios lo bendiga amén somos un movimiento somos más que un partido somos una fuerza espiritual cultural política ideológica un proyecto histórico somos Huaycaipuro somos Bolívar somos Zamora somos Chávez no podrán con nosotros por eso porque somos la historia en pleno desarrollo la historia viva arroba Alexis Erra mi presidente Nicolás Maduro desde Lechería estado en Sotegui saludo a Lechería recibiendo las líneas de acción en la V.C. Humbold leales siempre traidores nunca arroba B. Gutiérrez Nicolás Maduro más del ochenta por ciento de los venezolanos están en contra de Trump del bloqueo de las medidas coercitivas aquí arroba Luis Pedraza presidente Maduro saludo desde Colombia saludo Colombia desde Venezuela Carlos Briseño cuenta con nuestro apoyo mi comandante desde Punta Gorda Barinas rodilla en tierra Dios le dé mucha sabiduría para conducir a nuestro país amén frente de educadores saludos revolucionarios camarada presidente Nicolás Maduro desde Cantaura activados con el RAS leales siempre traidores nunca estamos listos para ir a Zulia ahora sí Omar Prieto gobernador y líder del estado Zulia adelante saludos y bendiciones camarada presidente del estado Zulia tierra de Bolívar tierra de Urdaneta tierra cristiana camarada presidente le queremos enviar desde el Zulia fortaleza y fuerza camarada presidente que estamos en San Francisco San Francisco del estado Zulia en compañía de la UBCH Eduardo Matías Lozada nos acompaña el equipo de la dirección regional del partido socialista unido de Venezuela nos acompaña la dirección municipal nos acompaña la JPSU que viva la JPSU que está de cumpleaños saludar a todo el equipo político camarada presidente con la buena noticia desde el Zulia con las firmas recolectadas auditadas donde el Zulia reporta el 95% del total de las firmas de 1 millón 731 mil firmas el Zulia lleva 1 millón 642 mil firmas a favor de la paz a favor de la independencia y en contra del imperio norteamericano y de todo aquel que pretenda pisar la tierra sagrada que Bolívar y el comandante Chávez nos ha entregado la victoria de RAS camarada presidente en el estado de Zulia se sigue consolidando en una nueva estructura permítame mostrarle presidente de un estado que tiene 2 millones 553 mil electores hoy tenemos en las asambleas de las UVC todas las asambleas en un 100% realizadas 1.346 asambleas de las UVC con comunidades registradas tenemos 1.345 o sea un 100% de las UVC que han ido a sus comunidades de las UVC comunidades registradas y jefes de calle camarada presidente tenemos el 99% ya conquistado son 1.330 comunidades casa a casa camarada presidente 3.458 para un 60.7 porcentaje conquistado esto equivale a 4.2 comunidades por UVC igualmente camarada presidente en este universo de electores contactados tenemos 710.123 tenemos electores votos duros 381.656 votos revolucionarios chavistas votos blandos camarada presidente tenemos un total de 140.790 votos blandos y votos opositores 187.791 convencidos con lo que está diciendo la camarada de este estado que acaba de expresar su amor por el comandante presidente que nosotros esos votos lo vamos a convertir en voluntades para la revolución bolivariana la cobertura camarada presidente que hemos tenido gracias a las misiones a las grandes misiones a Somos Venezuela es importante para el estado Zulia tenemos protegido 904.092 camaradas que gracias a su acción social a no haber desmayado ni un segundo en la inversión social están protegidos beneficiados con hogares de la patria camarada presidente 607.802 parto humanizado 17.054 lactancia materna 13.993 amor mayor para nuestros abuelos 160.033 y la gran misión José Gregorio Hernández 105.210 camaradas para un total de 904.092 camaradas protegidos camarada presidente desde el estado Zulia quiero dejar con usted camarada presidente a la camarada jefa de comunidades la camarada morales que le dé a un mensaje en nombre de todo este pueblo zuliano que siga en pie camarada presidente que no se rinde camarada presidente y que estaremos siempre en victoria buenas tardes camarada presidente tenga usted un cordial saludo chavista y profundamente revolucionario desde la parroquia San Francisco municipio San Francisco escucha usted camarada presidente la algarabía la alegría que en este momento los zulianos sentimos en apoyo a usted camarada presidente usted no está solo presidente cuente con este pueblo acá decimos desde lo más profundo no más trun no más trun no más trun que se escuche camarada presidente allá en el imperio que no lo queremos que no estamos de acuerdo que ese señor venga acá a invadir un territorio que no es asunto de él nosotros resolvemos nuestros problemas junto a usted usted no está solo camarada presidente usted tiene un pueblo que lo apoya que está con usted rodilla en tierra el zulia lo apoya 100% camarada presidente quiero que sepa camarada presidente que desde el municipio de San Francisco parroquia San Francisco estamos llevando a cabo el casa a casa por instrucciones de usted camarada presidente aquí le estamos viendo cara a cara a las personas más vulnerables que necesitan de usted de sus misiones y estamos llegando a casa a casa para detectar esos casos que necesitan ser atendidos de inmediato mediante la gestión de la revolución con el camarada gobernador Omar Prieto el camarada alcalde Dirwin Arrieta porque esos casos serán atendidos de inmediato por instrucciones de usted camarada presidente gracias al RAS gracias a ese cara a cara que tenemos con la comunidad detectamos tres casos de personas encamadas que van a ser atendidas de inmediato camarada presidente gracias presidente de verdad el pueblo no se rinde estamos de rodilla en tierra o sea aquí nadie se rinde camarada presidente estamos dispuestos a darlo todo cualquier batalla política que se nos presente camarada adelante presidente desea usted hacer alguna pregunta el sur está feliz está contento camarada presidente gracias por este pase escuche su pueblo lo adora estamos con usted rodilla en tierra camarada presidente marjolín morales tremenda fuerza que tiene dios mío tremenda lideresa que energía que hermosura ah que fuerza bueno no quiero que quedes conmovido adiós amelias león heredia jesufaría robexa silita mervin tremendo compromiso tenemos nosotros porque yo asumo esto como un compromiso de un colectivo los hijos de chave las hijas de chave que juramos frente a él y hemos cumplido seguir su ideal su legado que su nombre siguiera viva y el nombre de chave sigue vivo su imagen sigue vivo más que nunca pasarán los tiempos y chave será recordado como el más grande presidente que jamás venezuela tuvo entre el siglo 20 21 y para adelante mejor presidente ay dios mío mejor líder nuestro maestro nuestro padre nosotros seguimos su doctrina su legado marjolín es lo que soñaba chaves tener líderes lideresas con ideas con inteligencia con formación con carácter en la calle casa por casa marjolín y a toda la VCH a los jefes y jefas de VCH oído oído atención con la siguiente necesidad necesidad con la siguiente orden el próximo lunes arrancamos el año escolar 2019 2020 próximo lunes arranca progresivamente primero la educación inicial la educación primaria la educación secundaria y después la educación universitaria como todos los años yo me he propuesto avanzar hacia la meta Jesús Farías camarada del 100% escolaridad la meta la fijamos 2025 en el plan de la patria pero son de aquellas metas que debemos nosotros lograr lo más pronto posible 100% de niños niñas y jóvenes escolarizados en sus escuelas liceo completo le he pedido a todas las VCH y les digo vamos casa por casa caso por caso cara por cara a buscar a todos los niños a todas las niñas y a todos los jóvenes que no están en este momento inscritos en las escuelas y liceos no están escolarizados y vamos a garantizarle con el movimiento Somos Venezuela con los jefes de zona educativa con los gobernadores gobernadoras alcaldes con todos nuestros líderes vamos a garantizarle el cupo el uniforme los morales los útiles escolares los libros todo vamos a garantizarle la beca a todos los niños y niñas que reincorporemos al sistema escolar vamos al 100% de niños escolarizados el movimiento Somos Venezuela me ha dado un reporte por favor Mervyn Maldonado como va la meta por favor esto es de lo más importante que le pido al país apoyo para llevar a todos los niños todas las niñas y jóvenes al sistema escolar adelante así es presidente buenas tardes saludos a toda Venezuela como usted lo orientó todo el movimiento Somos Venezuela en conjunto con el Partido Socialista Unido de Venezuela cada jefe de calle cada jefe de comunidad cada uno de los jefes de VCH que es la estructura básica de la red de articulación y acción sociopolítica estamos en un despliegue desde el primero de septiembre como usted lo instruyó para ubicar a todos los niños y niñas que por alguna razón producto del bloqueo económico de la guerra económica del bloqueo imperialista hayan desertado del sistema escolar incluirlos y garantizarle su cupo efectivo hasta este momento presidente son 10.313 niños que hemos incorporado a el proceso de reinserción al sistema escolar seguimos en ese proceso estamos en el remate este fin de semana como usted lo ha instruido pero además usted también lo dijo ahorita es un proceso gradual arranca el 16 de septiembre el año escolar 2019-2020 donde con el nivel maternal el nivel inicial la educación primaria y la educación media y posteriormente también la educación universitaria también reportarle presidente que a los compatriotas que así lo decidan también en el proceso de las misiones educativas con la misión Robinson con la misión Rivas y con la misión Sucre estaremos dando garantía a la instrucción que usted nos ha dado correcto cúmplase Mac Jorlin y a todos los jefes de comunidad jefes de calle jefes de VH vamos a la calle casa por casa caso por caso cara por cara niño por niño niña por niña Zulia adelante Zulia que me dicen de esta orden adelante ok presidente ok presidente sus órdenes serán cumplidas a partir del día lunes todas las UVC del estado Zulia salimos a la calle a realizar casa a casa cara a cara encuentro con cada uno de esos niños ningún niño se va a quedar sin su derecho a estudiar ningún niño se quedará sin su uniforme ningún niño se quedará sin sus útiles escolares porque aquí en Revolución solamente hacemos trabajar porque estas son bendiciones señor presidente gracias presidente por ser tan por tener tanta fuerza por apoyar a su pueblo por bendecir a este pueblo que es tan fiel y le hable a usted porque aquí desde el Zulia decimos leales siempre traidores nunca sí señor camarada presidente camarada presidente gracias a este ras a esta nueva estructura el cual usted nos ha instruido que realicemos el casa a casa en articulación con la milicia bolivariana al cual pido un fuerte aplauso camarada aquí está presente la milicia de igual manera los brigadistas de Somos Venezuela porque aquí recibimos instrucciones y aquí trabajamos como es debido estamos articulados ok acá tenemos camarada presidente la cifra ¿verdad? a nivel de municipio y de la comunidad acá en la VCH Eduardo Matías Lozada contamos con un total de electores de 7 mil 435 camarada presidente dentro de esta VCH el cual el Eduardo Matías Lozada podemos decir que es el megacentro es el centro piloto de nuestro municipio camarada presidente acá donde estamos en este momento es un megacentro el centro piloto de la parroquia contamos con 5 comunidades en esas 5 comunidades tenemos 45 líderes de calles que trabajan día a día ajá tenemos camarada presidente 1.191 familias y 1.205 hogares también podemos decir camarada presidente 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 le queremos indicar que nuestra comunidad está conformada por 9 jefes de calle el cual trabajamos día a día para que estas familias sean beneficiadas por sus grandes misiones gracias presidente adelante bueno camarada estaba escuchando impresionante un megacentro y el megacentro tiene 5 comunidades y tiene los jefes de calle y seguir trabajando quiero agradecerle ponme la imagen para darle las gracias con la imagen a Omar Prieto líder del estado de Zulia a los alcaldes alcaldesas a toda la dirección y el alto mando político de la revolución en el Zulia y a las líderes y a los líderes de base de todas las comunidades de todas las calles de todas las UVC el Zulia a la carga el Zulia a la batalla y el Zulia siempre a la victoria muchas gracias compañeros me despido de ustedes con mi amor y mi compromiso permanente gracias hasta la victoria siempre Zulia gracias impresionante fíjense puras lideresas mujeres puras mujeres que dices tú Silvia danos un comentario que te parece Silvia tú como revolucionaria como mujer sensible que te parece esto de que puras mujeres al frente del liderazgo de la revolución en la base bueno eso presidente es comprensible porque esta revolución una demostración fehaciente que estamos en revolución es la participación de la mujer precisamente eso es lo que ratifica el carácter revolucionario que las mujeres están incorporadas en todas las instancias y en estas instancias que son desde la base imagínate es importantísima porque llegan a la familia llegan a a toda la comunidad pero no solamente se quedan en estas instancias en todas las instancias las mujeres están incorporadas y yo la verdad es que estoy admirada con esta tremenda maquinaria que es el RAS del Partido Socialista Unido de Venezuela como usted decía no solamente es político es social es electoral y es mucho más es mucho más que eso es espiritual es de hermandad es de lucha es de dignidad es de combate porque como lo decían todos los que han hablado las mujeres que han hablado en esta jornada están dispuestas a defender la revolución en cualquier escenario y allí están las mujeres y junto a las mujeres los hombres y la juventud y todo el mundo todo el pueblo incorporado yo creo que esto ha sido maravilloso la verdad que el RAS es algo que se pierde de vista tremenda maquinaria la verdad que hay que felicitar al Partido Socialista Unido de Venezuela Diosdado Cabello a a Meliats a todo el equipo de la dirección nacional y bueno y principalmente al presidente Nicolás Maduro que es el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela felicitaciones y a este grupo de militantes que están en las calles pues no desmayar cumplir como ellos mismos lo han dicho las instrucciones las órdenes se cumplen y nosotros vamos a ver aquí consolidada la victoria ¿por qué? porque es el pueblo el que la va a forjar junto al gobierno junto a su presidente y bueno nosotros vamos presidente diciendo el mismo grito del pueblo que fue tomado de nuestra fuerza armada nacional bolivariana es leal es siempre traidores nunca esa es la consigna del pueblo muchas gracias cumpla Cecilita mira que bonito habla Cecilita fundadora del Partido Socialista Unido de Venezuela fue primera antes de ser primera combatiente fue primera vicepresidenta del Partido Socialista en su época mano de hierro de verdad mano de hierro duro 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 muy bien fíjense ustedes aquí me digan algunos mensajes yo quisiera leer estos mensajes pero me gustaría una orientación central de sistematización de las líneas centrales de fortalecimiento de los RAS por parte de nuestro director de organización Leon Heredia pero antes comparto con ustedes parte de los mensajes ¿tienes otros mensajes ahí? por favor tráelo vamos a compartir estos mensajes en esta jornada son las 5 de la tarde con 49 minutos llevamos una hora 40 conectados compartiendo estas actividades Diosdado Marques tenemos que hacerlas por lo menos mínimo una vez al mes mínimo quiero anunciar que los meses de octubre noviembre y diciembre el partido socialista unido de Venezuela inicia la carnetización de aquellos militantes que aún no tengan su carnet vamos a un proceso masivo de carnetización todo aquel que quiere incorporarse como simpatizante militante dirigente líder del partido socialista unido de Venezuela y no tenga su carnet en el mes de octubre noviembre y diciembre vamos a grandes jornadas de carnetización para crecer para consolidarnos y para mejorar la estructura de organización comunicación y de disciplina militante del partido socialista unido de Venezuela vamos adelante con ese proceso Diosdado Leon Heredia compañeros compañeras aquí están miren los mensajes Junior Freites arroba Junior Freites Nicolás Madura la asamblea nacional será nuevamente del pueblo confiamos que la raz es la vía organizativa para seguir venciendo y consolidar nuestra independencia rumbo a la victoria ratificado por esta opinión arroba Clat Gunamarites presidente levante un acta porque esta es la asamblea más grande de la revolución en Venezuela por la paz y la unión de las fuerzas revolucionarias viva la revolución y el RAS en acción asamblea más grande que nunca hayamos hecho en vivo y directo cuánta gente está pegada en su televisor en su comunidad en su casa una cosa hermosa vale verdaderamente de disciplina de unión de entrega de patriotismo increíble impresionante tenemos que buscar una modalidad para poder mostrar mejor esto que estamos haciendo hoy mostrarlo de manera interactiva tipo videoconferencia irnos a las comunidades cuánto aprende uno de la palabra del pueblo de la palabra del hombre de la mujer del líder la lideresa aquí continuamos fíjense ustedes esto nos lo dicen V.C. Clap Ruiz Pineda Clap Matica Arriba Ruiz Pineda con el RAS en acción desde los Teques Estado Miranda municipio Huaycaipuro con la V.C. Nora Lozada jefe de comunidad Malvi Arias junto a sus jefes de calle leales siempre traidores nunca más nada miren ahí sigue llegando mensaje tráiganme todos los mensajes que van llegando arroba barcos María saludos Nicolás Maduro desde el Estado Lara estamos comprometidos con cada tarea del partido PSUBE siga adelante presidente aquí lo que hay es lealtad y resistencia popular más nada cúmplase arroba notipueblo desde Linares Alcántara la comuna Miranda Bolívar Chávez desde Guaruto leales siempre traidores nunca arroba Elena del Caribe RAJ en acción saludos revolucionarios presidente Nicolás Maduro nos encontramos reunidos en la combatiente comunidad La Maracaya de la parroquia Juanquín Crespo del Estado Aragua leales siempre traidores nunca por aquí nos escribe Joel Valero Suárez presidente activos desde el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas en el Táchira muy bien fíjense los científicos activos vamos avanzando en el plan de siembra y el trabajo articulado con el Ministerio de Asuntos Penitenciarios impulsando el modelo productivo nosotros la juventud del PSUV activos en apoyo a las tareas asignadas por nuestra revolución militante Táchira Táchira muy bien Cielito Caín me escribe Cielito Caín viva el Estado Lara viva la JUECHE Andrés Bello a la cual pertenezco viva la comunidad socialista del Roble felicidades a todos los que con su granito de arena hicieron posible todo esto gracias Dios los bendiga grandemente presidente amén somos más que un partido somos una fuerza espiritual política ideológica cultural la fuerza de la historia somos por aquí nos escribe arroba tuitero del llano desde la linda varina tierra llanera cuna del gigante chave le mandamos saludos cordiales de la parroquia Carmen del Carmen vchel molino compromiso de amor y patria socialista y por aquí me escribe arroba c yelder con las maduro aquí desde el municipio independencia estado miranda urbanismo ciudad bicentenario viendo su alocución saludo y aprendiendo de sus enseñanzas chaves vive maduro sigue bueno muchas gracias fíjense que hermosura de jornada le agradezco a todos yo quisiera que nuestro director de organización pusiera el punto sobre la i adelante muchas gracias mi comandante presidente en primer lugar pues sumarme con usted a la felicitación y reconocimiento de toda esa estructura heroica de jefes y jefas de calle de comunidad y de webche que tenemos a todo lo largo y ancho del país queremos expresar que la raz mi comandante tomó el alineamiento que usted señaló que eran las líneas estratégicas del comandante eterno Hugo Chávez hoy podemos decir que se conjugan en la raz el partido en movimiento y el partido al frente de las luchas populares y cuando vemos allí ese casa por casa caso por caso identificando en primer lugar la vulnerabilidad porque fue un alineamiento que usted ha dado al gobierno pero que lo asume el partido el partido gobernando junto a usted identificando allí que es la situación que tenemos en cada familia en cada persona con dificultad donde se sabe y se conoce cuál es la realidad del adulto mayor de la mujer embarazada no solamente para que tenga parto humanizado sino para que tenga también control del embarazo y por supuesto este trabajo liderizado mayoritariamente por nuestras mujeres sino que también se hace una caracterización desde el punto de vista político es importante compartir presidente que nuestro pueblo ha asumido esta tarea como la gobernanza territorial el jefe y la jefa de calle la jefa y jefe de comunidad y de UCH se asume como usted allí en el territorio identificando el problema y luego canalizándolo conjunto somos Venezuela junto a las misiones y grandes misiones y por supuesto alcaldes gobernadores y gobernadoras que tenemos en todo lo largo y ancho de nuestro país también debemos decir presidente que se ha asumido la tarea que usted ha indicado que es el tema de la producción vamos progresivamente cambiando una cultura de ese modelo rentista petrolera venimos avanzando junto a nuestra vicepresidencia de economía productiva y un elemento que también es bien importante trabajando para la defensa del territorio creemos que en definitiva el casa por casa es realmente el instrumento que nos permite caracterizar el territorio y poner al pueblo en gobernanza plena y luego usted como siempre lo ha manifestado dándole las herramientas para que el pueblo sea la artífice en las soluciones de los problemas cuento usted con el glorioso partido socialista unido de Venezuela que estoy seguro que nuestro comandante Chávez hoy más que nunca en el lugar celestial que está y que lo sentimos pues está alegre de lo que estamos haciendo y finalmente decir algo que creo que definitivamente estamos enalteciendo la política porque mucha gente pensaba que un jefe de calle solamente para llevar una caja clap o atender un hecho de carácter social el elemento más importante es la conexión espiritual que usted acaba de señalar porque es conectarse es realmente lo que usted ha señalado llegar a las catacumbas del pueblo lo estamos haciendo gracias a la jefa y jefe de calle jefe de comunidad y jefe de VH presidente cumpla se ve avanza 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 por aquí me envían más mensajes José Jorge León Leónel Sequeira Nicolás Maduro viva Venezuela desde Nicaragua Nicaragua Barabella saludos hermanos y fuerza fuerza es lo que hay Enrique Piñango me dice presidente Maduro la asociación cooperativa la revolución económica RL integrada por comerciantes de Charlave respaldamos su gestión y estamos seguros que Chávez nos ilumina para lograr la victoria ganaremos la asamblea nacional ganaremos la asamblea nacional seguro de eso ya está terminando el año 2019 y amaneciendo el 2020 listos para ganar la asamblea nacional listo listo yo me imagino el día de las elecciones este pueblo organizado movilizado y luego el reporte en la noche victoria 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 popular más nada nosotros trabajamos en serio por fortalecer la democracia venezolana la libertad venezolana el poder popular la gobernanza popular el gobierno de base el gobierno de calle fortalecer el concepto compañeros y compañeras igualmente pedro manchay nos dice manchay escuché en este mensaje hermanos venezolanos nunca se arregna ante el imperio americano saludos desde españa saludos españa tremendo triunfo de españa frente a francia no lo vieron no lo vieron en el básquet en el mundial de baloncesto vino de atrás empataron el juego 71 71 fueron fueron a a un primer tiempo extra y empataron 82 82 y luego españa le puso el extra y viniendo de atrás venía de perder todo el partido clasificó y ahora va a la final del mundial de baloncesto con nuestra hermana argentina tremendo equipo de argentina también la final del baloncesto en china se hablará en español ¿ah? qué tal nuestra selección nacional de baloncesto hizo tremendo papel va creciendo está creciendo está creciendo buena selección llegamos al mundial pasamos octavos de final se cumplieron las metas dieron tremenda batalla bueno y nuestras felicitaciones a la selección nacional de baloncesto seguir adelante con perseverancia cuenten con todo el apoyo la selección nacional de baloncesto en todas sus modalidades la selección mayor la selección juvenil todo el apoyo a los baloncesto nacional gracias España por aquí hay otro mensaje Pablo Romano Mercado tiene nombre así como de filósofo Pablo Romano Mercado ni la guerra económica ni la oligarquía podrá doblegar la voluntad de un pueblo que ha resuelto definitivamente ser libre viva la revolución bolivariana de Venezuela esto me suena que viene del exterior también por los apellidos y después Miguel Ángel Sierra Calderón nos envía Nicolás Maduro no se detenga en seguir las líneas de Chávez la patria no se detendrá usted sigue en su oficio como lo está haciendo mejor no podría ser para adelante sigamos todos en nuestro oficio en nuestro esfuerzo diario con perseverancia trabajando junto al pueblo atendiendo los problemas cara por cara casa por casa caso por caso avanzando siempre fortaleciendo el poder popular fortaleciendo el poder espiritual de un pueblo esta jornada ha sido maravillosa yo felicito a la dirección nacional en pleno felicito a las direcciones regionales municipales y parroquiales pero sobre todo felicito a los líderes y a las lideresas de todas las UVC de todas las comunidades y de todas las calles y les digo leales siempre sigamos avanzando hasta la victoria siempre Venezuela que viva el Partido Socialista Unido de Venezuela que viva la patria venceremos muchas gracias muchas gracias venceremos amigos televidentes veíamos parte de esta actividad que se desarrolló desde el polietro de Caracas en donde se llevaba a cabo una jornada de orientación y también interacción con la red de articulación y acción sociopolítica y acción de la victoria